Una tormenta se ha formado en torno a Neymar y su posible salida del Barcelona, y aunque desde el club dicen que el brasileño se queda 200%, lo cierto es que hay un par de teorías que hacen pensar que se iría al Paris Saint-Germain. La primera, y bien fundada y corroborada con fuentes muy cercanas al club y la empresa que maneja a Neymar es que Qatar Investments está descontenta con la manera en que salieron de la relación comercial con el Barça y que los hizo pasar como los malos de la película, así que, como dueños que son del PSG han tirado el anzuelo para ver si pica y quien habría picado es el padre del jugador, lo cual ayudaría a los fines de los árabes de tomar cierta revancha en el asunto. El progenitor de Neymar estaría encantado con el interés del PSG, pero el jugador se ha marchado a Ibiza sin decir nada. El directivo del conjunto catalán, Jordi Mestre, salió al paso de los rumores sobre el brasileño. El brasileño no se ha pronunciado sobre los rumores que lo colocan fuera del Barça, por una supuesta oferta del PSG, por su parte, la directiva afirma que se quedará en el club. La oferta del equipo parisino rondaría los 222 millones de euros, unos 254.6 millones de dólares al tipo de cambio actual, lo que no es problema para ellos, porque aunque la UEFA tiene un reglamento sobre gastos, PSG puede encontrar ese espacio que necesita si firma algunos patrocinios de publicidad extras dentro de su propio grupo corporativo. Es decir, el dinero no es problema. Además, si pagarían 130 millones de euros por un joven con pocos juegos como Mbappé, por supuesto que darían lo que se cotiza Neymar ahora. El temor en el círculo barcelonista es que el padre de Neymar haga un figo, es decir que firme por el delantero paulista sin avisarle y lo cambie de equipo a sus espaldas, tal y como hizo el representante del portugués en su polémica e histórica salida del Barcelona al Real Madrid. La segunda teoría es que el Barcelona esté tratando de pasar por el club ofendido, al que le arrebatan a un jugador cuando en realidad sería una venta totalmente acordada para sacar provecho del valor actual en el mercado de Neymar y no pasar lo mismo que con Rivaldo y Ronaldinho, por quienes rechazaron ofertas importantes y al final se fueron del Barça en decadencia y devaluados. Fuentes cercanas señalan que el grupo de Bartomeu no ve con malos ojos hacer la transacción, pero les interesa quedar ante la afición como el club afectado. En fin, que Neymar parece que no envejecerá en el Barça, tal y como ha sucedido con otros cracks brasileños que se vistieron de blaugranas y se marcharon pronto.